337 es un número primo o compuesto si es que un número únicamente se puede dividir entre uno y entre sí mismo ese número va a ser primo pero si aparte de estos también se puede dividir entre otros números va a ser compuesto ahora para reconocerlos si es que el número termina en alguna de estas cifras inmediatamente será compuesto acá termina en 7 7 no está así que todavía no se sabe siguiente paso es si es que la suma de estas cifras se puede dividir entre 3 será compuesto a ver 3 más 3 más 7 sería 13 pero 13 no se puede dividir entre 3 así que todavía no se sabe ahora tercer paso consiste en buscar dos números iguales que multiplicados te de 337 a ver por ejemplo podríamos intentar 18 por 18 queda 324 falta no debe ser menor ahora 19 por 19 si es que multiplicamos te da 361 ahora sí ya no es menor salió con 19 por eso acá vamos a probar con los que son de 19 para abajo sólo con ellos si es que con ninguno se puede dividir el 337 será primo ya no se prueba con 235 porque están incluidos en los pasos anteriores ahora a ver 337 se podrá dividir entre 7 no se podrá dividir entre 11 tampoco no saldría exacto entre 13 tampoco ahora entre 17 tampoco y finalmente probamos entre 19 y tampoco como con ninguno funcionó entonces es primo en cambio si hubiera funcionado al menos con uno hubiera sido compuesto y listo primo